Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! De hecho hay creadores, todos ingleses Venga, jugamos a la recluta Bueno, pues mientras acabamos entrando Vamos a ir a una partida rápida para la recluta, ¿vale? Para jugar reclutillas Por cierto, he puesto ya el modo streamer Así que siempre vais a ver a mí como tú, ¿vale? Y a todos los demás como Alfa, Bravo, Charlie, Delta y tal, ¿vale? Vais a verlo con ese nombre, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer los retos de recluta y sin romper barricadas Funciona bien lo del modo streamer Hacer apaño, está bien, ¿vale? Mira, gente, aquí con el modo streamer puesto no aparecería ningún buscador ¿Vale? Como veis no aparezca por ningún lado, ¿vale? ¿Por recluta? Sí, sí, yo por lo menos voy a reclutar Tú lo que quieras, ¿eh? Sí, sí, dale, te acompaño Cumple los retos también Muy bien, vale, tiene que ser Han dicho, sin romper barricadas, sin recargar y solo recluta Así que voy a cogerme esto Vale, estamos ready Uy, es ready Dice, es malísimo el sistema nuevo de seguridad Espera, te lo pongo Es malísimo el nuevo sistema de seguridad No te deja vincular el número La página se queda en blanco Una cagada, la verdad Yo es que de momento no lo he puesto, ¿eh? De momento, ¿verdad? Hay gente por aquí Mira, para esto, ¿veis los nombres? Lo he dicho, primera partida que voy a hacer con el modo streamer como tal, ¿vale? Ah, mira, mira Dice, mira lo que ha dicho Dice, ¿podemos matar a Finca? Sí Dice, repic Y ha cogido la Finca y se ha cambiado el recluta, ¿sabes? Vea, gente ¿Cómo empezamos yo? Soy el verde Tú eres el verde Tú llamas X-Ray Tú eres la X X-Ray Oh Uh, el nombre potente, ¿eh? Madre mía Como X-Man ¿Veis? Los nombres son por... Aparte de por el modo streamer Yo me voy a llamar tú, ¿vale? Por ejemplo ¿Veis el tema del audio? Cuando el micro Me llamo tú como tal, ¿vale? Es decir, en la pantalla Vosotros me vais a ver aparecer como tú No digas el nombre que tengo, ¿vale, Ari? Porque tú sí que me ves un nombre, ¿verdad? Sí Ok Ese es un nombre que yo puesto fuera de directo ¿Vale? Totalmente random Que es el que le va a aparecer a la gente Que está en partida ¿Vale? Pero que obviamente, pues eso Ok Está bastante bien, la verdad ¿Cómo era? Sin recargar y sin romper barricadas Sin recargar, sin romper barricadas Y de momento esto Hola, amigo, ¿qué tal? Ok ¿Cuándo pin? Hola, amigo Vale, me ha roto un drone Uh, es un Moritz con una Spars, tú Estás tú que entro, o sea Es un Orish con una Spars Uh, hay mucha gente aquí en la de verdad ¿Ves? Qué buena, amigo Aquí está tirado ¿Me descubrís que la levanta? Eh... Yo no sé, pero... Ah, vale, sí, sí, sí No, sí está limpio dentro ¡Hostia, que está aquí! ¿Pero el compi? ¿Cómo lo llama este? Well, it's inside It's an open area Be careful Pero si estaba el tío dentro ¿Cómo no ha ido a por el otro? Claro, ahora no sé cómo llamarlo Porque yo voy a decirle Faustros Pero no es un hombre real Qué susto Vaya escopetazo me ha pegado Claro, por eso me ha dicho Lo de que descubriese, ¿verdad? Porque ha venido dentro Claro Claro, es que yo he visto A nuestro compito Eh, trampilla abierta arriba Claro, se han hecho fuertes Ah, mira, vale Está aquí Uh, qué pena Vamos, compañero Confío vosotros Vale, juega con el pin ¿Vale, Ari? Tienes 200 No puedes holdear cositas Ni nada Tiene que ser todo fast pick Y todo eso Están arriba, ¿vale? ¡Muera escopetazo! Que me metieron el peso No tengo que fumar Dale up Dale up Three floors Bueno, voy a esperar Para recargar Ahí está El Yankee este lleva dos horas Mira la trampilla, ¿eh? Madre mía ¿Ari va yando? Oh, NT NT, no pasa nada Está matando bien Es que es feo ¿Me ha matado? ¿Quién me ha matado a mí? Hotel Me ha matado un hotel, tía Hotel Está muerto Pero mira para atrás, hombre Claro Si te ha perdido Otra vez Que es feo Digo, vale Digo, ha matado a la A la Melusi Digo, no pasa nada Digo, ahora Limpiará todo El Orixi habrá ido Pues no, el Orixi en el mismo sitio ¿Qué cojones? Hotel Tribago, exactamente Vale, ya podemos coger lo que queramos Ok Dice Janky What the fuck is Ranked? Así es, bro Vale Que hay que Ranked los nuestros O te recluta, va Míralo No, gente Dejadme jugar un ratito No me jodas Ahí se las cartitas de los huevos Ahora dice que nos matemos ¿Sabes? Que nos automuramos Mira tú Vos full granadas Tiene que cogerse Secadoras, tío Tendríamos 5 De fragmentación Y 5 secadoras Es mucho, gente O sea, eso es mucha utilidad Mucha Obviamente Esa es la ventaja Del recluta De que tienes mucha utilidad Pero obviamente Las suples por la habilidad Que no tienes ninguna Tendrán en cuenta Que van a ser 10 Proyectibles como tal Sí, sí Vete ahora Vete ahora, tío Vale Vamos a ver si están abajo Vamos, vamos De momento no viene nadie Ah, pues si están aquí, tío Vente para abajo Vamos a entrar desde el túnel Vale Frontal de joyería Que lo he enseñado Va Sí Listo A tope No vienen a dronear Listo Si muero Es lo que hay Cada vez que pongo el tema De ¿No lo teníamos que matar? Sí, pero Voy a hacerlo En plan Vamos a rushear Y vamos a hacerlo así ¿Vale? La vez que sea de automunición Vamos a hacer rushear Ok Ah, está en la revierta Por aquí Por aquí Vale, bien Está aquí No pierdo nada La trampisa ¿Ha muerto? Sí Muerte, muerte Vale Me cago un 10 Madre mía Hay una mira Para allí a tope Un poco tocada Sí, yo estoy una mina A tocar yo Vale, aquí no podemos entrar Porque no tenemos utilidades Ninguna Bueno, bueno, bueno X-Ray ¿Cómo está? Vale Aquí tenemos una zamia Mucho mica Vamos a bombar Madre mía Cómo has ido volando ese tú Madre mía X-Ray Cómo se hace ese muchacho tú Desatao, eh Ah, ese no estaba abierto Oh, qué pena Pensaba que estaban todos reforzados, tío No, la abrió el Más bien Encima escopeta Ah Pero esto Dato curioso ¿Sabéis? Que Mira, actualmente el smoke O mejor dicho Las escopetas abren más Me di cuenta ayer En el primer esto que hice La primera partida Dije Hostia, tío Qué raro es esto, ¿no? Yo sí Abre más Mira qué chulo Mira, de hecho Ahora lo vais a ver Porque le pego un escopetazo Digo, tío Digo, si prácticamente Con un escopetazo Te haces una rotación Y no es coña, eh Vais a verlo Hemos ido abajo Ah, era abierta No pasa No pasa, era abierta Vale Repito Nos haremos esta partida Un 007 Por supuesto Que sí, claro Que sí, máquina Joder, es que he tenido La mala suerte Justo cuando iba entrando Tiene una mira Y digo Me cago en 10 La madre del cordero Mira, vais a ver El escopetazo que voy a pegar Y vais a ver El Repito, así está guay Por el tema del modo streamer Porque es complicado Que te sepan quién eres ¿Vale? Porque tendrían que Estar con tu directo abierto Saber que estoy en este mapa Buscar relaciones Pero es bastante más complicado De decir Hostias Manolete Es este tío ¿Sabes? Es mejor La verdad Mira, vamos a pegar un escopetazo En el primer esto que veamos No sé Ahora creo que está Como ayer La verdad Ayer sí que pegué Un escopetazo Ahora lo he visto Como ayer Ahora lo he visto Como ayer O sea Lo he visto normal Igual es por las paredes Depende de la pared Es más Uy No lo sé Cierra, cierra Estoy buscando por aquí Igual depende de la pared Este no lo sé No, igualmente Sí que es más grande ¿Verdad, gente? Es más grande Sí, sí, sí Es más grande Va a ser claro Estoy abriéndolo aquí De cerca y tal Pero sí que es mucho más grande Sí Es que solamente Por hacer ese agujerito En la pared Y digo Hostia Abre gordito Sí, sí, sí Ah, claro Mi cabeza Se ve que era más grande Pero claro Esperaba un boquete ¿Sabes? Lo malo de esto, gente Bueno, ahora sí Ahora está bien, ¿vale? Pero yo, por ejemplo No podría decir Oye, no sé quién Dame Di no sé cuánto O no sé quién Porque un cantea Recluta No puede decirle Que estaba No sé qué sitio ¿Sabes? Es como abre Sí, sí, abre mucho más ¿Qué tengo? Alambres Cuidado Uy, trole La ventana Lo bajaste Lo bajaste Tengo aquí Sé que he pegado Pero le he pegado Sí, dice que está detrás De la fami Ahí está Ahí llegamos Uy, qué buena Se la ha comido Yo tengo toda la vista Ahí al pasillo Con la cámara ¿Qué? ¿Tienes cuadrado? No, ¿verdad? La puerta doble Por la cámara de maestro Después rompieron la cámara Va a entrar aquí Va la osa Agachada Con el escudo Pingueada En la puerta Al fondo En azul Escaleras Avanza Se fue por la izquierda Buena Ha sido tu nombre Podría abrir aquí Pero tengo que tener cuidado El Foxtrot me podría ayudar Ah, ahora que te puedo pingueir en rojo No One is inside ¿Qué hace el maestro, tío? ¿Qué hace más? Tiene miedo Sí, no, no Pensaba que el maestro Estaba cubriéndome todo este lateral Pero está totalmente abierto todo, tío O sea, estaba yo solo Vaya buga que le han pegado el pobre, tío Sí Amigo Foxtrot Muy mal, eh Muy mal Foxtrot Yo pensando, digo Vale, digo Me estará cubriendo desde ahí La zona de la ventana La puerta doble Si entras, nada Ah, que estaba Había abierto ese agujero Para cuando le entraran Qué rata No sé Qué rata Qué ratón, la verdad En cuanto he visto, digo Hostia, digo Si hay un pin rojo dentro Y no está comiéndoselo el tío Digo, qué feo Vale, vamos a Archivos Archives Ari, ¿quieres que se remonta? Sí, que no ¿Sí? Venga Confío en ti, eh Para que me pongo a Ela Me da buena suerte con el pin Ela es bastante buena Y más para ti Como te dije, tirar muchas balas con el pin S X-Ray ¿Me ponen el nombre en numeritos? ¿Al final? Ari, ¿en el nombre al final me ponen números? Sí Vale Eso creo que es un fallo, gente Porque yo ahora mismo Ellos me están viendo un nombre ¿Vale? O sea, mira, de hecho Dime qué nombre tengo, Ari BabyBranchX423 Ese es mi nombre que ellos ven ¿Vale? Ese me lo he puesto yo antes de entrar al directo Como tal ¿Qué pasa? Que puede ser bastante Fácil descubrir que alguien Estos son del modo streamer Porque aparecen siempre números detrás de su nombre ¿Vale? Un poco tal Pero bueno ¿Vale? Me he puesto BabyBranchX X no sé cuánto Algo así Pero sí Un poco tal Pero bueno, eso igual deberían cambiarlo El tema de que se vean nombres detrás Bueno, no pasa nada No pasa nada, hombre Venga, para que remontamos Nuestro amigo Quebec La Zami A ver si mata algo Yo he matado ahora mismo dos en este ¿Qué piso? Ah, de verdad que no es su nombre Ah, sí Ese es su nombre Sí, claro No, no pasa nada Yo lo llamo A ver, claro Yo lo veo como Quebec Que es la Q Ah Esto no sé por qué me he cogido Ah, bueno Por el tema de abrir Toma al perro La Ibrana se llama Echo Ah, la de antes, ¿no? Pero eso es aleatorio Ahí siempre se va cambiando Exceptuando durante O sea, para ti Ahí voy a ir a romper la trampilla Vale, me he tomado aquí un poquito Un punto Vamos a ver Mira, Faustro Esta es la rata de antes Rata Vamos a esta puta Vamos a esta puta No sé por qué no le he cogido la SMG Al Smoke, tío Ah, no tengo SMG, ¿no? Ah, sí No, no tengo SMG aquí Grande, mi amigo Yankee No está, me he tomado en un momento Yankee muerto ¿Dónde estaba Yankee? No, son de morir mi amigo Yankee Me están droneando arriba, ¿vale? Una tercera planta Dice que dos o menos de penaria Aunque dice open space Vamos a esa bomba Ah, buena Qué hijo de... Está mal al tuyo Sí, porque lo dejé Y le piso a uno Y fue a fragear ¿En serio? Sí Ah Igual creo que lo hizo sin querer Así que le desacté al de acá Ah, vale, vale Encima creo que ahí lo mató Ah, sí, me contó la kill Vale Buah, va a llenarse todo eso de mierda, tío Vale De ahí a unos penarios Arriba la... Creo que va a los... Qué pesados, tío Ya está, no lo tenía más en principio Vale, que mi compi me cubra Te vio recepción, ¿sí? Con la cámara Murió Venga, amigo No lo he matado Está tirado, sí Debería morir el tío Ahora sí muere Me cago en Dios Vaya, vaya suplicio de partida, tú Vale, acaban de revivir Mira, lo acaban de revivir los, tío No ha pasado el humo hacia allá, tío Si lo he puesto dentro del medio De la apertura Joder, otra vez con el maestro Me va a hacer una vendida Oh, salió del punto, maestro, eh Ojo Nah, se va a quedar allí Uh, cómo suena eso, eh Al piso Y maestro, me metas para allí, ¿sabes? Está paseando el hijo de... Te lo juro, o sea, cada vez que me quedo con Fostroth Que es el maestro todo el rato Me deja vendido O sea, es como si estuviera yo solo, tío No me cubre nada Se va del punto O sea, yo entiendo que lo hace Para matar con las torretas Pero, uff Hostias No puede dejar... No, pero ni siquiera la susa, eh Sale con el arma Ah Joder, pues entonces Entonces acabáramos Vaya, acabáramos Bueno Es verdad Uh, estrenando, eh Y... Ahí está Y si van abajo, listo Voy a contrarme Ahí está Y abrimos En la siguiente pongo recluta Va, que me he dicho por aquí Venga, va En la siguiente recluta De momento está, no Esta, sí Venga, la siguiente No cojo... O sea, cojo recluta Y en la siguiente ronda No cojo personaje Pero, ni esta Tuca Montaña Hay que salir a pasear Con el esto ¿Sabes? Como cuando te compras ropa nueva Toma, te compras ropa nueva Que vas ahí súper... Dos faccheritos, ¿sabes? A ropa nueva por la calle Como cuando te pelas Que pases en plan... ¿Qué te crees más? ¿Vas a pelar? Pues dentro de poco, la verdad Dentro de poco No sé cuándo Ahí está Es que tengo ya muchas greñas, gente Tengo una peluca ya que no voy a Tengo ya unos... Pelánganos Hice más peluquería Más subir el precio también Digo, chacho Le está ¿Y cuándo te estudias? Una, un euro Costaba ocho Ahora son nueve Lo malo Que no... Que me cuesta el pelarme Por el hecho de que Solo está abierto para las tardes Y para las tardes Cuando estoy en directo Hago cosas Y es complicado Y de lo más Se me pone de hora A las siete y pico Ocho y algo Por lo que me parto toda tarde ¿Sabes? Sí, sí, sí Taratarantarantatam Tarantarantam Oh... Me tocó a... Bueno, están arriba Podemos entrar por... Por Cyber directamente Vale Ok Voy a salir por... Por... Por callejón ¿Callejoncito? Ya le damos Falta, compañero A ver cómo se ve el Black Ice Aquí desde dentro A ver qué tal Uh... Nah... ¿Te vas a hacer una captura? Sí, sí, sabes Capturita Espérate que paso Lista Ahí está Nah... Full Black Ice ¿Qué chulo, eh? ¿Eh? Para arriba ¡Uy, madre! Qué grande forz Mira, por lo menos Ha sido más que lo que ha hecho En toda la partida antes Sí, sí Vale Tranquilamente Vamos Se viene Se viene Vale, voy a entrar Ah, voy a entrar Por aquí Eh, creo que hay alguien, eh Vale Voy a ver Parece que no hay nada Voy a ir revisando No hay nada aquí Limpio Vale, vamos a entrar por el cuartito, ¿vale? Por el armario Vale Vale, tienen un mute Voy a tener otra escena abierta Mute a la izquierda Aquí no hay nada Vale, uno pegado a mi derecha Me pusea, ¿vale? Bueno, hasta que sí, que sí Mira, me pusea, ¿vale? Va por ti Metele Hazle presión, ¿vale? Muerto Muy bien Muerta Hostia, no tengo humo, tío Vale, entra, entra y planta Ante atrás mía We are planting Discover No, de locos No Último Corrector, ¿vale? Me mata Último Compi Era tu o yo, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Viste? Se remonta Aún que se remonta, claro Buen área Pero Dispara Esta Kali Lo mira y no le dispara Bien, bien, bien Estaba verificando Oh, mire, que guapo Como queda el Blackheiser Chichigo play Chichigo play Eh, bonito Toma No, bárbaro Bárbaro Muy bien, ¿eh? Muy bien Me ha traído a todo el tribago Pobrecito, ¿eh? Mira, se ha ido Romeo Echo A fortuna Junkie Que fateme A fortuna O Gracias por ver el video.